Como es costumbre entonces, el día martes, Mapas para la Vida nos conecta con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. Buen día, Virginia, bienvenida. Buen día, Rosita. Aquí estamos otra vez, con la sonrisa, ¿eh? Me alegro mucho, Vir. En este martes gris, pero no por eso vamos a pensar que el sol no está. Por eso hay que ponerle onda. Yo salí a caminar tempranito, anótalo, ¿eh? Ah, qué bueno. Hice mi caminata en medio de la niebla londinense. Ah, sí, 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 sí. Parecía que estabas en Londres. Sí, totalmente. Un Londres campestre, pero Londres al fin. Así es. Bueno, tenemos una buena pregunta hoy para tratar, Ros. La verdad que sí. Yo cuando la leí, cuando la recibí, me interesó mucho. En cierta forma me sentí un poco identificada, te diría. Sí. La manda Sandra desde Temperley, que es una localidad bonaerense de nuestra querida República Argentina. Sí. Para los que escuchan de afuera, ¿no? Pero que son multitud. Así es. El tiempo que perdí se ha titulado y dice ella que las preguntas existenciales y profundas se presentaron en mí desde muy pequeña y esa inadecuación esencial, esto puesto entre comillas, me ha acompañado desde siempre. Por provenir de una clase social baja, lo urgente desplazó a lo importante desde jovencita, o sea, trabajar desde chica cuando amaba estudiar. Y no pude, no supe acoplarme a otra manera de hacer las cosas sin postergarme. En esa madeja fui creciendo y fueron pasando las etapas y fui perdiendo brillo, color, forma. Hoy a mi cincuenta me atraviesa una gran angustia y frustración que me obnubilan, que me obnubilan, perdón. Y me pregunto, ahora, ¿hacia dónde voy? ¿Qué pregunta, no? Me encantó el planteo completo. Les cuento que el proceso de cuando elegimos una pregunta es que se la mandan al WhatsApp de Rosita. Rosita me manda las preguntas que hay, evaluamos juntas y luego le damos una forma. A veces se cambia un poquitito la redacción, en este caso muy poquito. Y en general le pongo yo un título casi siempre para el anticipo de la columna poder abrir el tema para quien se siente identificado. Y creo que, así como cuando éramos chicos nos daban composición tema y era un clásico según el país, creo que a los cincuenta, más o menos, literalmente, un poco más o un poco menos, si la composición tema es el tiempo que perdí, creo que no hay nadie que no tenga algo para escribir abajo, ¿no? La verdad es que no sé en qué perdí tiempo, qué no hice, qué dejé de hacer, qué postergué. Creo que lo que le está pasando a Sandra es que está haciendo, como en otras preguntas que recibimos, un balance, una evaluación. Cuando somos muy jovencitos, somos prácticamente inmortales. Quizás esto haya cambiado un poco a raíz de la pandemia, pero no se tiene mucha noción del aprovechamiento del tiempo, cómo administrar la vida. La vida es como administrar dinero. El tiempo, esto de que el tiempo es dinero, según el capitalismo, en la vida real el tiempo es como el dinero. O sea, uno tiene las horas son billetes, los minutos son monedas, los billetes se hacen con monedas, y si perdemos alguna moneda no se nota, si perdemos cien monedas se nota, si perdemos dos mil monedas se nota. Y es importante ver en qué perdí yo el tiempo. Así que la pregunta en sí, Sandra, tu pregunta, me disparó muchas cosas cuando la leí. Es más, subrayé algunos aspectos de la pregunta. Así que me gustaría primero destacar, Rosita, que el decir de Sandra está llena de metáforas. cuando habla de no pude, no supe acoplarme a otra manera de hacer las cosas sin postergarme. O sea, acoplarse es como algo que va yendo, va teniendo una velocidad, va teniendo un ritmo, que no es el mío. Acoplarme es adaptarme. Yo, si no, no me tengo que acoplar. Simplemente me engancho al vagón y sigo con el resto del tren. Bien, acá está hablándonos ella de una adaptación que tuvo que hacer, se tuvo que postergar. Y esa expresión, en esa madeja fui creciendo. O sea, quedó toda envuelta, enrollada, embrollada, atada, hilada, hilvanada con lo que uno hubiera elegido. Y cuando se dio cuenta, estaba dentro de la madeja. Fueron pasando las etapas. Fui creciendo. Fueron pasando las etapas. O sea, está la conciencia de que no es crecer nada más, sino las distintas etapas. Y vayas a ver cuáles fueron en ellas. En alguien es conseguir novio, porque se consiguen los novios como los tomates. Se consiguen novios, se consiguen parejas, se tienen hijos, se tiene la casa, se consigue trabajo. Y esas fueron las etapas. Para otra persona las etapas son viajar por el mundo. Pero cuando alguien viene de una clase social en donde la supervivencia es lo primero, es lo que nos cuenta Sandra, y muchos venimos de ahí, para algunos de nosotros fue posible estudiar. Para otros fue posible estudiar, pero no hubo movilidad social. O sea que tuvieron que seguir trabajando en trabajos que no tuvieron que ver con aquellos de los que se graduaron. Pareciera ser que en el caso de Sandra no fue posible hacer esto, que está con mayúsculas. Desde chica amaba estudiar, pero tuve que trabajar. No pude, no supe. Eso también es importante. No pude, no supe acoplarme a otra manera de hacer las cosas, sin postergarme. Llegar a un punto de la vida en que uno pueda decir, en vez de poner las culpas afuera, responsabilidades afuera, poder decir, no pude, no supe hacer las cosas de otra manera. Es muy importante. Ayer yo lo hablaba en mi terapia como paciente. No supe hacer otra cosa. No supe hacer otra cosa. Cuando uno se da cuenta de que no supo hacer otra cosa, no pudo hacer otra cosa, es que es solamente si pudo salir del nivel de ignorancia que tenía en el momento en que no supo y no pudo. Ahora veo que a lo mejor hubiera podido. Ahora veo que a lo mejor yo tendría que haber dicho que no. Pero ahora veo con el diario del lunes. Ahora veo con los hechos los hechos ya consumados, ¿no? Como dice la canción Parado, que canta Mercedes Sosa, fácil es juzgar la noche al otro día. O sea que, bueno, en la noche, en la noche, en la noche. O sea, podría haber salido por ahí. Claro, ahora que es de día y se ve que hay una puerta, cualquiera es vivo. Pero mientras estamos transitando, no supe, no pude. Poder decir eso y poder tener una actitud amable para con la ignorancia que uno tuvo en ese momento nos da ventaja en tanto también presumir, presumir en el sentido de intuir, deducir, que alguna vez he dicho esto también, que ahora estoy cometiendo omisiones, errores, porque no estoy pudiendo y no estoy sabiendo. Y cuando amanezca el día de esta noche, me voy a dar cuenta de que podría haberlo hecho, pero no supe, no pude. No es una justificación, es una evaluación real. Cuando es justificación no sirve el truco, es una treta. Cuando es real, para mí, en lo personal, lo vivo como una buena llamada a la modestia. O sea, yo también, como todo el mundo, porque soy todo un mundo, no sé, no puedo. Y la modestia significa no juzgar tanto también a los demás. ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta? ¿Cómo puede ser que yo en su lugar lo que haría es esto o lo otro? Si estuviera yo en su lugar, en verdad haría lo mismo, porque estaría justamente en su lugar. O sea, con sus limitaciones. Con sus limitaciones. Entonces, ponerse los zapatos del otro no es muy aconsejable, porque en general no nos centran. Así que bueno, así desmenuzando la pregunta. Ya estoy terminando, pero como ves hay como varios subtemas. Fueron pasando las etapas y acá hay algo que me emociona. Fui perdiendo, mira qué lenguaje metafórico, yo creo que Sandra debe ser muy buena escribiendo poesía, cuento. Fui perdiendo brillo, color, forma. Fíjense que son tres cualidades bien diferentes, brillo, color, forma. Imaginémonos, no sé, una prenda nuevecita o cualquier objeto de uso que, no sé, compramos la compu y nos parece que la vamos a cuidar siempre y nunca se va a rayar, pero termina rayada, prendiendo brillo, color, se le sale la tapa, no sé qué se le sale, alguna tecla. Fui perdiendo en ese sobreadaptarse, brillo, color, forma. Uno se va opacando, Rosita, y uno se va, si pierde forma es porque se va deformando. Si yo me doy cuenta de que me deformé es porque en mi fondo sé que esta no es mi forma. Es como alguien que, no sé, no es mi caso, alguien que supiera de diseño de ropa, lo que antes se llamaba corte y confección y diría esta pollera está chingada a la derecha, corazón, está mal puesto el molde y fíjate que acá cosiste demasiado a la izquierda y por eso te sobra tela a la derecha, está deformada. Entonces, puede saber eso porque sabe cómo debiera haber sido la pollera o la falda correctamente cosida. Entonces, ve que no tiene la forma que debiera tener. Si Sandra dice que fue perdiendo brillo, color y forma, es porque recuerda el sabor de cómo ella era cuando todavía nada de esto había pasado. Quizá cuando era chica, cuando era puber, se fue opacando y ahí voy llevando al final. Hoy, a mis 50 años, y acá agregamos las dos, mitad de la vida, el momento de crisis definitoria para la segunda mitad de la vida, me atraviesa una gran angustia y frustración que me obnubilan y me pregunto ¿ahora hacia dónde voy? Y lo primero que tengo que decir antes de pedirte ayuda a vos es que todo esto que te pasa, Sandra, es muy bueno, es muy bueno y no tengo ningún ánimo de consolarte porque no es mi función, no sería muy didáctico consolarte. es muy bueno porque te estás dando cuenta porque posiblemente todavía queda mucho hilo en el carretel de esta vida ya que hablamos de madejarte porque si te das cuenta de todo esto es porque ya te saliste de la madeja, ya te saliste, lo que pasa es que no sabes por dónde empezar lo nuevo pero ya sabes que lo viejo no lo querés y eso es bastante. Esta gran angustia y frustración se vuelven aliadas para poder ver ok, ahora ¿en qué invierto el resto de mis monedas? El resto de mi tiempo. Uno no sabe si le quedan cinco años o cuarenta. ¿Podrías vivir noventa? ¡Puf! Perfectamente. Hoy, cuando alguien muere a los noventa todavía se dice ¡Uh! Todavía tenía hubiera podido, ¿no? O sea que bueno, ¿viste? Cuando éramos chicas tenía setenta y pico y decíamos bueno, todavía era joven ya a los ochenta no tanto. Hoy muere alguien a los ochenta y pico y decimos todavía todavía era joven. O sea que bueno, te queda mucho hilo en el carretel pero además la vida no se mide por cantidad de agendas que uno vaya comprando con distinto número de año sino porque ¿en qué la completamos? ¿Y de qué la vaciamos a esa agenda? O sea, ¿qué es Sandra de tu vida lo que hay que sacar y qué se puede poner? Así que bueno, ahí es donde está mi transcripción de la pregunta de Sandra. Rosita, ¿querés acotar algo de tus cosas bonitas siempre? Bueno, esperemos que sea bonito. Seguro que sí. Yo digo que a veces uno por ahí intenta mirar hacia atrás y ver el camino desandado o pensar que quizás qué objetivos tendríamos en aquel tiempo a los doce, a los quince, a los veinte o a los veinticinco y qué pasó con nuestro, con ese compañero interno que tenemos no supimos escucharlo quizás o no nos dimos cuenta que lo teníamos dentro el autocrítico. Y en principio nos educan para obnubilar usando la palabra de Sandra esa voz o sea no vemos que exista no la escuchamos todo el sistema está armado para que no la escuchemos son sustituidas por otras voces lo que tenés que ser las otras voces son por empezar aquellas del sistema en la que uno se cría pero luego está el sistema grande que nos llena de tarjetas de crédito de complicaciones de cosas que verdaderamente no eran lo que yo quería hay cosas que son irreversibles hay cosas que no uno puede por ejemplo no sé elegir una carrera de pronto decir la verdad yo no quiero esta carrera no quiero pero bueno desde chica me decían esta nena tiene talento para la abogacía igual que el padre o para no sé qué cosa y uno quiere ser no sé conozco una una chica jovencita que tengo que confesar cuando me dijo que después como tercera tercera opción de estudio eligió estudiar para buceo yo que tengo toda la sabiduría de una psicóloga de mucha experiencia dije otro acto fallido de que va a vivir esta nena nena ya grandecita y me encanta a mí me encanta Rosita para la edad que tengo cuando la vida viene no me acuerdo quién decía que una buena dieta es comerse las propias palabras bueno cuando la vida viene a hacerme pito catalán viste para decirme viste bueno se fue a vivir al caribe y ahí ha mandado imágenes de cómo ella bucea y cómo es instructora de buceo en el mar caribe entre los corales y todo lo demás una nena que se cría en un lugar donde ni mar hay ni siquiera un río potable entonces bueno ahí está ahí tuvo un sueño y tras ello no obstante cualquiera sea el sueño detrás del cual uno vaya esta es una noticia Sandra han quedado otras cosas que igual nos van a producir frustración o sea y si hubiera tenido hijos y si hubiera estudiado abogacía como mi padre o sea y si hubiera etcétera él y si hubiera sigue ahí dando vueltas hasta que uno me parece que ya es un tema de edad se para frente al camino ya recorrido y dice no estuvo nada mal o sea imagínate recién en mi caminata les saqué unas fotos y filmaciones porque es un vicio de antes de que existe el celular había un potrillito yo vivo en una zona donde les cuento hay muchos caballos uno camina dos cuadros ya hay caballos potrillos y todo eso y me encanta verlos y hay una yegua que tuvo un potrillito hace poco y el potrillito había dormido sobre el pasto en medio del campo y se estaba levantando y tenía toda la cabeza llena de pasto como la cara que uno tiene cuando se le ha pegado a la almohada solo que en este caso era literal toda la cabeza como con una peluca está tan gracioso ¿no? ese caballito cuando nace el potrillito ha estado once meses adentro de la panza de la mamá con lo cual ese embarazo largo hace que salga igual que el ternero por ejemplo en sus patas flaquitas en la del potrillo son más largas uno dice ahí se cae ahí se quiebra ahí se quiebra no, no el potrillo y la madre tampoco se aflige encuentra su propio equilibrio entiende de inmediato qué significa estar parado y lo primero que hace es ir a buscar la teta de la mamá para amamantar la primera vez que va a tomar leche ya sabe cómo es el manual de instrucciones el tipo viene ya sabe lo que tiene que hacer ya se paró prontito va a andar corriendo y en poco tiempo va a ser un adulto no sé en el caballo pero ponele que sean dos años va a ser un adulto va a poder procrear se va a ganar su propio pasto se va a emancipar de sus padres y no le va a importar lo que sus padres esperaban para él para llegar a ese estadio ese estadio es lo correcto a ese estadio de adultez del potrillo nosotros tardamos 20 años 25 años en todo ese tiempo se nos tienen que generar dispositivos de adaptación para sobrevivir entonces los hábitos que se nos generan son de una arraiganda importante son muy hueso duro de roer son difíciles de cambiar ¿por qué? porque si llegamos a determinada edad no necesariamente siquiera a los 50 si llegamos a los 30 es porque me funcionó ese modo de ser y todo el cerebro dice mira nena esto funcionó no lo vamos a cambiar ahora porque por ahí nos morimos que es instintivamente el miedo mayor que tenemos todos los seres vivientes entonces bueno hay que ser yo todo lo puedo pues todo lo podré no voy a pedir ayuda porque por ahí me muero eso es lo que uno siente el modo es esto lo hemos hablado muchas veces ser pobrecito y no poder pues no voy a poder porque por ahí me muero es mejor que todos piensan que soy la más tontita de la familia la que no puede la que siempre hace chistes o sea hay una cantidad de roles tomo esas ropas y no uso otras entonces bueno mirando para atrás Sandra es necesario que sepas que igual que todos los humanos lo que hiciste fue ver cómo sobrevivías y lo hiciste en una clase social donde sobrevivir no es fácil en un país donde pagar todos los meses las cuentas no es fácil de manera tal que tan mal no lo has hecho estoy segura porque llegaste a los 50 y te haces estas preguntas o sea trabajaste sobreviviste pudiste pagar tus cuentas estás llena de frustración y de todo lo demás pero estás con los planteos y las preguntas y eso es algo tremendamente valioso podrías ya haber renunciado a descubrir quién es Sandra pero estás allí a las puertas de la angustia la frustración son el motor ¿para qué? para seguir el viaje y redondearía esta parte diciendo pero y si me muero dentro de poco hay un montón de gente de 50, 55, 60 que se va muriendo y ahora lo vemos más que nunca y mira la verdad no sé qué decirte pero todo a mí me indica que seguimos participando o sea que pasar por acá ¿cuánto? 80 años 90 años ser longevo es un día de escuela es muy cortito o sea que a los 70 vos, yo vamos a mirar para atrás y decir todas las estupideces que hice de los 50 a los 70 y eso que escuché la columna por allá por el 2021 y seguía siendo estupideces o sea que bueno no hay otra porque uno es un humano ignorante no queda otra pero lo bueno es inaugurar ignorancias se podría llamar así la columna inaugurar ignorancias o sea no seguir haciendo las mismas cosas ignorantes que hacíamos sino otras nuevas pero ya no las de antes otras nuevas porque esas nos van a abrir nuevos caminos nuevos errores nuevos caminos Rosita Estaba pensando en cuánta gente frustrada hay lamentablemente en nuestro país pero supongo que siempre cuando uno toma la decisión de empoderarse ya sea hombre o mujer y decir bueno si llegué hasta acá este puede ser un punto de partida para ir hacia otro punto que es donde uno quiere llegar creo que eso es lo más importante planteárselo como se lo plantea Sandra en este caso o sea que no está todo perdido acá me lo anoto y ahí nos llevaría justamente al final final que es lo que faltó que la unubila la angustia y la frustración y me pregunto ahora hacia dónde voy hacia dónde voy y es una es una gran pregunta así que si querés después de la pausa volvemos a a tu pregunta esta frustración como punto de partida pero partida hacia dónde si no sé a dónde voy te voy a contar una pequeña anécdota que quizás a Sandra le sirva a ver conozco una persona que ha estudiado y se ha recibido de licenciada en ciencias de la educación sí y qué está haciendo en este momento está cuidando una criatura ah mira y bueno está usando de otra manera eso ¿no? pero porque veo y noto porque pregunté y digo qué pasó no consiguió trabajo o no le interesó y me parece que no me dijo que no le interesó que no le interesó y bueno también se apaga se apaga una vocación que dura un tiempo o no era la vocación correcta la propia verdadera me gustaría no olvidarme de la expresión inadecuación esencial así que también la agrego esto de en plena inadecuación esencial que la acompaña desde siempre necesita hacerse preguntas que no todo el mundo se las hace así que bueno me quedo acá esperando retomamos contacto con la licenciada Virginia Gawel en esta columna de los días martes en mapas para la vida Virginia aquí estoy claro que sí claro que sí en verdad este tema creo que no hay no hay persona a quien no le toque de un modo o de otro ¿no? el saber que uno se hace la pregunta ahora ¿hacia dónde voy? esa pregunta está implicando la persona sabe que hay posibilidades cuando uno tiene que sobrevivir y en el caso de Sandra no pudo encontrar la opción de trabajar y estudiar porque cada vida es diferente muchos trabajamos y estudiamos pero otros han tenido hasta que criar hermanos ponéle tuvieron que estudiar de más grandes pero decir en esta angustia en esta frustración que me obnubilan la obnubilan pero no del todo porque se pregunta ahora ¿hacia dónde voy? ese ahora hacia dónde voy es alguien que está como si fuera en un cruce de caminos o por lo menos no sé pienso en un tramo de la ruta de aquí cerca que se abren tres ramas de ruta entonces por la A por la B o por la C significa que me siento en condiciones no obligadas de ir ni por la A ni por la B ni por la C sino que puedo elegir puedo elegir y puedo deselegir y a lo mejor no puedo a lo mejor supongamos que alguna aspiración de Sandra hubiese sido ser bailarina del Colón que es el gran teatro de Buenos Aires bueno sí eso se puede hasta cierta edad lo mismo que ser campeona olímpica de no sé qué cosa hasta cierta edad se puede pero la verdad es que es una edad para aprender muchísimas cosas de hecho por ejemplo las carreras humanísticas las carreras donde se combina arte y psicología cine imagen y sonido música son carreras en donde hay mucha gente grande mucha gente grande porque en aquel momento estudiar cualquiera de esas cosas tenía detrás la pregunta ¿y de qué vas a vivir? ¿y de qué vas a vivir? el punto es que sí se puede vivir de todo eso pero justamente quizás desde los 50 para adelante uno puede ir disponiendo de más moneditas de tiempo y una manera interesante hoy en día es hacerlo vocacionalmente a lo mejor no empezar con una carrera sino empezar tomando cursos sobre el asunto yo veo que cada vez hay más gente que empieza a ser autodidacta a veces yo también no sé soy una autodidacta de jardinería ayer he estado mirando cómo se cultivan orquídeas porque mi orquídea después de 4 años está dando flores y no quiero hacer algo inadecuado entonces bueno me pongo videítos y he aprendido un montón en YouTube de cómo cuidar tal o cuál planta que tengo en mi jardín cosa que antes no me llamó a hacer de manera tal que ahora las monedas son tuyas como el oso de moris ¿no? las mañanas y las tardes son mías bueno ahora hay una parte que es tiempo mío y en ese tiempo mío veo yo cómo lo puedo invertir cuando uno se hace la pregunta de ¿y ahora qué hago? puede uno bajar ¿viste? cuando uno se pone a cocinar algo y se da cuenta de que si lo pone con el fuego demasiado fuerte se arrebata decimos en Argentina o sea se cuece demasiado pronto la parte externa la parte interna queda cruda o congelada o fría y no sale sabrosa la comida es fuego lento la angustia y la frustración son una llama que está al máximo vos podés Sandra bajar un poco esa llama y que se vuelva algo de cocción o sea tengo se convierte en una inquietud inquietud significa dejate que nuestro idioma es sentir el desasosiego es algo desagradable de sentir pero también tener inquietudes es querer aprender cosas es sentir sana curiosidad por tal o cual cosa entonces se puede sacar la inquietud bajando la llama de la hornalla y volverle inquietudes y viendo hacia dónde qué haría yo con el tiempo mío si supiera que tengo no sé 10 años por delante 20 años por delante en qué lo quiero invertir y cuando eso se decide tenemos que volver al título de esta columna el tiempo que perdí cuando uno llega a mitad de la vida y tiene capacidad de evaluar el camino de mirar por dónde anduvo de ver en qué se equivocó qué rasgos es necesario que cambie porque uno está llamado siempre a cambiar a volver a volver más mínimos algunos rasgos y expandir algunos otros ese tiempo ya no es más perdido es perdido en tanto y en cuanto no lo capitalice si yo lo capitalizo ya no es tiempo perdido alguien que no sé abre un comercio alguien que empieza a aprender cualquier cosa empieza con mucha torpeza y hace mal los negocios se junta con socios que no debía pero se vuelve un buen empresario en general si es bueno de más como persona lo que hizo fue capitalizar errores capitalizar malas decisiones es volverlo capital esto es en vez de mi pérdida mi ganancia si es mi capital es mi ganancia y se vuelve en disponibilidad para tener más ganancia eventualmente económica pero sobre todo en experiencia voy a tomar mejores decisiones de modo que el tiempo que perdí si lo decido va a ser tiempo que gané porque aprendí aprendí de esa mala pareja que tuve aprendí de esos límites que no pude aprendí de eso en donde yo cuando aquí Sandra dice en esa madeja fui creciendo fui perdiendo brillo color forma yo a veces hago un dibujo inclusive en las clases universitarias en donde les pido que se imaginen todos Sandra y todos si quieren dos círculos concéntricos como si fuera no sé huevo frito pero bien bien cocido redondito en un molde bueno el centro amarillo y la clara blanca eso sería la yema nuestra esencia y lo blanco nuestra personalidad aquello con lo que nos vamos adaptando al mundo yo dibujo primero eso la personalidad debiera ser lo más cercano posible lo más parecido posible a nuestra naturaleza originaria pero en este adaptarnos del que estábamos hablando me elongo un poco porque la vida me lo pide me encojo un poco porque a mi pareja no le gusta que yo sea tan así tan extravertida me elongo un poco más allá y es como termina como si fuera siendo una meba con distintos pseudópodos algo todo deformado encogido acá alargado allá muy alargado allá más encogido a la izquierda o sea de lo que debió ser que era ese yo que terminamos añorando quedamos así perdiendo forma sin embargo la pregunta hacia dónde voy la respuesta más profunda sería hacia dónde voy voy a ver por dónde pero voy hacia ser yo yo voy hacia ser yo yo no sé muy bien tengo una idea aproximada yo Virginia de qué voy a hacer con mi vida en lo que me quede si puedo pero haga lo que haga inclusive si salen al encuentro factores que no puedo contemplar ahora yo quiero ir hacia ser yo ser lo más yo posible no como ego sino mi naturaleza lo más expandida posible lo más armónica posible creo que Sandra hacia eso vas hacia recuperar tu forma eso que se deformó podés recuperar tu forma porque todos vinimos a eso a deformarnos no queda otra casi todos nos deformamos en el camino pero pocos se hacen la pregunta o son menos los que se hacen la pregunta que seguramente sí se hacen quienes escuchan estas columnas cada vez que subimos la columna al día siguiente son unas 7000 personas que la han escuchado o son gente que se tortura y tienen problemas con el masoquismo o son gente que está haciéndose esa pregunta hacia dónde voy de manera tal que Rosita convierten la frustración en ganancia convierten esa sensación de no ir hacia ninguna parte curiosamente en lo que decías en punto de partida no voy hacia ninguna parte bien eso es una buena noticia porque la voy a considerar punto de partida en vez de sentir que estoy yendo hacia el lugar equivocado y ahí uno necesita Rosita por último ir dándose posibilidad de exploración a ver y qué tal sería teatro me gusta me gusta diseño de imagen y sonido y si voy a la UBA que es gratuita en Buenos Aires por ejemplo y si viajo a otro país y si me mudo hacia el campo porque ahí empiezan a jugarse muchas alternativas por último cuando leí la pregunta de Sandra me vino una reflexión que la hemos compartido en otras columnas para los cambios como los que plantea Sandra rara vez de la noche a la mañana uno puede doblar en 90 grados o 180 grados e ir en un sentido totalmente opuesto sin que el barco se sobre como un barco que decidiera el capitán doblar completamente en 90 grados en los próximos 50 metros y se va a dar vuelta ni siquiera un avión se puede doblar en 90 grados hay que hacer un poco más de trayecto supongamos que el avión partió y por razones de radares o lo que fuere le han dado mal las coordenadas y está yendo demasiados grados en dirección opuesta hacia donde quería ir bueno no puede doblar en 90 grados tiene que ir un tramo largo más hacia donde no es para ir despacito doblando hacia donde es nosotros también una vez que sentimos que necesitamos doblar que por ahí no es precisamos darnos permiso para explorar para ir buscando nuestra intuición para ir preguntando por ejemplo cuando yo hubiera querido estudiar me hubiera gustado psicología o artes plásticas o también me parecía que era interesante fonodiología bueno son cosas diferentes yo le diría Sandra suponete habla con alguien que ya ejerza la profesión que te cuente cómo es con más de una persona quien se siente feliz siendo fonodiólogo hay quien no y eso te va a ir afinando la intuición y también la lógica de manera tal que vas a poder ir tomando decisiones cada vez más asertivas no anota esto Sandra no tenés por qué tener las cosas claras no tenés por qué tener las cosas claras si podés llevarte hacia factores que te las vayan aclarando entonces bueno eso el ir viendo cómo es cuánto cuesta estudiar por dónde dónde se estudia cuántos años lleva y qué siente alguien que trabaja de eso qué salidas laborales tiene supongamos que fuera eso de lo que se trata y si se tratara de me gustaría vivir sola en la montaña bueno llevar una casa y fíjate cómo te sienta a lo mejor es una utopía en tu mente y cuando estás ahí no te gusta ni un poquito entonces a lo mejor se trata de algo intermedio en un pueblo pequeño en las sierras en vez de en la ciudad o la vida ermitaña en la montaña o sea ir desarrollando una capacidad exploratoria eso ir desarrollando una capacidad exploratoria y ahí redondeando el tiempo que perdí se vuelve parte de mi capital Rosita querés redondear vos me recuerda toda esta charla y la inquietud de Sandra me recuerda a cuando supongo que en muchas oportunidades alguien te habrá preguntado estoy estudiando tal carrera y esta materia ¿para qué me sirve? y si yo te diría mira vos sabés que yo me gradué en el 84 a mí me pareció realmente perdón por la palabra la carrera de psicología vomitiva me parecía absolutamente espantosa salvo dos o tres profesores de 42 materias que rendí y de materias me habrán interesado cuatro yo calculo pero hay que saber distinguir entre lo que es la carrera de la cursada de una carrera y el desarrollo de la profesión la carrera dura ¿cuánto? cinco años seis psicología lo que sea que dure la formación de grado pero después la vida entera uno va a ejercer eso y lo va a ejercer como uno sienta así como hay carreras cuya formación es grata pero después suponete alguien dice periodismo qué lindo una persona de mi familia quería ser periodista qué lindo bueno porque viajas por el mundo porque conoces lugares conoces gente bueno entonces yo le invité a imaginar cómo es después ejercer la profesión de periodista o sea no es que te pagan ya te graduaste y empezás a viajar por el mundo vas a tener que hacer programas de radio a la una de la mañana en el microcentro con pleno frío vas a tardar muchos años en que te den una nota vas a tener mucha gente que te pise la cabeza y vos lees los diarios por ejemplo ¿sabés lo que está pasando ahora en Venezuela? no ni idea y bueno ahí le fui haciendo preguntas ¿sabés lo que significa tal cosa? ¿sabés lo que y yo no soy gran informada? ¿sabés lo que significa Donald Blue? no ni idea y bueno si tenés 19 años y no lo sabés posiblemente no sea tu carrera periodismo porque ya estarías leyendo los diarios entonces por ahí es interesante pero lo que hay que visualizar es mi vida ejerciendo eso y eso mi vida ejerciendo eso da fuerza para atravesar cualquier carrera espantosa porque es por un tiempito no más pero después uno ejerce una profesión que es hermosa eso es lo principal eso es lo principal y a veces uno no elige una carrera pero a lo mejor Sandra puede ser voluntaria en una institución por ejemplo y hacer lo que gusta o no puede ser la primera bailarina del Colón pero puede hacer danza contemporánea y ama hacer eso y pone el cuerpo en movimiento y trabaja de otra cosa pero es feliz haciendo eso y empieza a tener nuevos amigos que hacen eso y empiezan a ir juntos a obras de teatro donde hay danza y empieza a abrirse un mundo a partir del día en que uno se anotó se anotó en un modesto curso de danza contemporánea por ejemplo así que cuando uno da ese pasito es posible que tenga en sus manos la llave de un mundo porque ha roto el cascarón como diría Germán Gese ¿no? el cascarón es el mundo y para nacer hay que romper un mundo totalmente Rosita yo me he convencido a lo largo de mi vida y ya con mis 62 que los medios que utilizas te ayudan a lograr lo que querés o la meta a donde querés llegar pero lo más importante no es llegar a la meta sino disfrutar de ese trayecto ¿no? totalmente totalmente la meta es el día de hoy hay metas a largo plazo y hay que ser consecuente y disciplinado o sea que sí hace falta la meta de graduarse de para mí cada vez que volvía de dar una materia tenía todas las materias tuve el mismo papelito durante los 5 años y yo tachaba todas las materias hasta que me iba quedando cada vez menos y la meta era terminar con todo eso y después no sabía cómo iba a ser pero mi meta era graduarme en 5 años porque me parecía espantosa la carrera cuanto antes mejor entonces bueno fíjate vos cómo era lo cuento porque a lo mejor a alguien le sirve entonces bueno lo principal es no renunciar sino re-enunciar como alguna vez hemos hablado re-enunciar es ahora puedo ahora voy a capitalizar ese tiempo el tiempo realmente perdido es el que no se capitaliza así es inclusive para decir me equivoqué claro por supuesto y de hace cuenta gracias Rosita gracias a todo el equipo a Chiqui que está allí haciéndote tantas tareas de asistencia en la radio a Mario Luis Gawel mi adorado hermanito que hace la edición del sonido y a Dante que lo distribuye por Spotify por YouTube algo a tarea la de Mario Luis es maravillosa la tarea porque ensambla los sonidos desde mi casa les cuento y desde la radio y queda un sonido homogéneo que será subido a nuestro canal de YouTube del Centro Transpersonal de Buenos Aires ahí y en Spotify tienen todas las columnas anteriores perfecto bueno corazón un abrazo muy grande gracias por todo Rosita igualmente para vos que tengas un bonito día igualmente un beso enorme hasta pronto gracias Virginia Gawel con su columna hoy tratando un tema que fue propuesto por Sandra de Temperley que ha sido la inquietud central de hoy de Mapas para la Vida para la Vida para la Vida de la Vida Gracias.